Arrancan los competidores, la partida es lenta para Midnight Getaway, se queda en el último lugar aunque trata de recuperarse, se viene a la punta inmediatamente Corayus Copper, ataca por fuera Frosted Bear, se acomoda en el segundo, en el tercero Blue Lieutenant, en el cuarto intenta movilizarse por fuera Lucius Dancer, en el quinto Midnight Getaway que se recupera, penúltimo para el cuatro, el ejemplar Red Gun, mientras que Go Go Green está en la última colocación, el uno, Corayus Copper está adelante, la presión de Frosted Bear por la parte externa que está solamente a medio cuerpo, en el tercero aparece Lucius Dancer, en el cuarto Blue Lieutenant, en el quinto Midnight Getaway tratando de buscar un pase, más atrás intenta hacerlo por fuera Red Gun, mientras que el seis Go Go Green está en la última colocación, 22-1, el primer cuarto de milla cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Impar, se defiende el uno en la punta, sigue la presión del tordillo Frosted Bear que está en el segundo, desde el fondo intenta acercarse por la baranda Midnight Getaway, domina Corayus Copper, la competencia para el segundo, el ocho Frosted Bear, pero se escapó el uno con la monta Edgar Zayas y no puede parar, ganó Corayus Copper, segundo, Midnight Getaway ha pareado allí con Red Gun, cuarto para Lucius Dancer.